Al cruzar una planta de línea pura recesiva de flor blanca con una planta híbrida púrpura, ¿cuáles serán los posibles fenotipos y sus correspondientes probabilidades? Como siempre, hay que tener en cuenta la tabla de la dominancia completa. El homocigoto dominante causa el fenotipo dominante, el heterocigoto causa el fenotipo dominante y el homocigoto recesivo causa el fenotipo recesivo. En este caso, hay nuevamente que definir qué entendemos por dominante y recesivo. En este caso, recesivo es la flor blanca y dominante es la flor morada. Una vez teniendo esto, podemos extraer la información del problema. Tenemos que cruzar una planta de línea pura recesiva, es decir, una homocigota recesiva, con una planta híbrida. La única opción para una planta híbrida es el heterocigoto. Una vez que ya conocemos el cruce específico de este problema, lo siguiente es generar los gametos. Los homocigotos siempre se representan algebraicamente de la forma dos veces el alelo o factor que se repite, mientras que el heterocigoto se modela algebraicamente como un binomio, de la forma alelo o factor dominante más alelo o factor recesivo. Una vez que conocemos los gametos posibles, procedemos a modelar la fecundación con una multiplicación y a resolver el factor común. Entonces recuerde que el factor común es el factor externo multiplicado por el interno, más el factor externo multiplicado por el interno. Procedemos entonces dos veces el factor recesivo multiplicado por uno y esto multiplicado por el primer factor del binomio. Y en este caso, por tradición y elegancia, siempre debemos colocar el factor dominante a la izquierda y el factor recesivo a la derecha. Por lo que nos queda dos el heterocigoto, luego colocamos el más y realizamos la segunda multiplicación, en la cual multiplicamos el factor externo por el segundo factor interno. Y nos queda dos veces el homocigoto recesivo. La solución a la factorización nos arroja los genotipos posibles en este problema. Y siempre con los genotipos posibles, debemos inferir los fenotipos. En este caso, el heterocigoto va a generar la forma dominante y a heredar el coeficiente del genotipo que lo causó. Y para el caso del homocigoto recesivo, va a generar la forma recesiva, heredando el coeficiente del genotipo que lo causó. Observe que en este caso los dos términos no son iguales. Por lo tanto, no los podemos sumar. Y además ya tenemos las proporciones. Es una proporción de 2 a 2 o una proporción de 1 a 1. Significa que es una proporción 50 a 50. Pero igual vale la pena expresar las probabilidades de manera un poco más formal. Vamos a tener una probabilidad para el dominante y una probabilidad para el recesivo. Colocamos el símbolo para la fracción en ambos casos. Y lo primero que debemos hacer es identificar la base de ambos fraccionarios, sumando los coeficientes. Entonces, en los fenotipos tenemos 2 más 2 es igual a 4. Una vez que tenemos la base, vamos a identificar de esos 4, cuántos tiene el dominante. Y el dominante tiene 2. Y en el otro caso, el recesivo también tiene 2. Por lo que en ambos casos tenemos una probabilidad de 2 cuartos. Lo que he expresado como decimal nos da un valor de 0.5. Y como porcentaje, al multiplicar por 100, nos da el 50% para cada uno de los fenotipos. Por lo tanto, podemos responder lo siguiente. La mitad de las plantas en F1 tendrán flor morada y la otra mitad tendrán flor blanca. Bien, este fue otro de los problemas de tipo monohíbrido con los que nos podemos encontrar comúnmente en los ejercicios de lápiz y papel, que denominamos como homocigoto recesivo por heterocigoto. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.